hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un nuevo juego un nuevo gameplay de un juegazo que se llama vertigo racing un juegazo para tablets y móvil gratuito podéis descargarlo en el link que tenéis debajo del vídeo gracias por estar allí como siempre gracias por compartir vuestro tiempo en mi canal espero que si no estás suscrito pues te suscribas y así vas viendo novedades y muchos gameplay yo no juego para enseñar a nadie jugar no hago tutoriales solamente paso el momento me gusta me gusta mucho jugar y quiero que me veáis jugar así que bueno de momento voy a quitar la música para que no nos moleste y vamos a probarlo esos son los los logros vamos aquí vamos señores este es el coche que tengo este es el coche que tengo y este no lo tengo pues yo tengo dos coches a cierto cierto porque había desbloqueado este vamos a probar primero este para que lo veáis el juego como es es súper sencillo lo único que basta es acelerar y frenar con el cuidado de no salirnos solo basta acelerar y en las curvas no salirte es importantísimo y no chocar aquí frenamos un poco acelero pero la el tiempo está muy justo aquí espero no salirme no salirme no salirme y he chocado este el tiempo está muy justo y la gasolina está muy muy justa así que una frenada y bueno no frene mucho solamente solté el acelerador aquí lo suelto aceleró tope 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 vamos vamos frenamos frenamos aceleramos a tope a tope habéis visto ese derrape que me voy vamos 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 muy bien pero creo que no llegó a creo que no llegó si llegó el último momento en la edad de a las curvas automáticamente nosotros sólo controláis en la aceleración y la frenada llegamos pero quiero que sepáis que cuando yo estuve jugando lo solo no había llegado ni una sola vez allí así que ha sido bueno pues vamos a probar el otro coche vamos a probar el otro coche mal que tal se nos da son varios escenarios vamos activamos mira este como queda más rápido pero seguramente derrapará más como vamos lento no ahora sí suelta el acelerador pero un poco lo que frene de más como vamos 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 de rapa de rapa de rapa aún me he hecho daño me he hecho daño señores vamos 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 a tope vamos a tope aquí frenamos y aceleramos a tope a tope vamos vamos que podemos este coche es más tiene como que más agarre a un no 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 madre de dios este se ha vuelto de todo se ha vuelto tortilla se ha vuelto papilla se ha vuelto caca vamos a intentarlo de nuevo y el que este acelera rápido a los 130 el otro era hasta los 120 a mira 135 llegué mira cómo derrapa a mira cómo derrapa ahora frenamos un poco sigue derrapando y aquí soltamos acelerador uy 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 no error error grave mío grave volvemos a intentarlo me fie mucho del agarre del coche bueno vamos a intentarlo la tercera es la bala vencida la tercera es la bala vencida ahí pasé muy muy rozando las piedras aquí he frenado un poquitito es aquí donde me he ido vamos 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 a tope a tope creo que puedo creo que puedo vamos bien de tiempo que me voy ya vamos vamos a tope y llegamos con récord incluido claro primera vez que paso a los del final ya estaba yo celebrando bueno creo que esta vez se me va a complicar ah no si está ahí está ahí venga venga no uuuh ha quedado chicharrado el coche vamos a intentarlo con este no tengo otro que necesito para este win one more cup vamos a intentarlo con este ese es más lento pero ya lo veis que va más lento lo bueno es que tiene mejor agarre y ahí he pasado rozando las piedras pero creo que también el circuito es diferente puede ser me volvió a repetir el primer circuito lo bueno es que no tiene control absoluto se va fuera de nada vamos 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 a tope corre 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 coche tortuga frenamos vamos 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 uy uy que frenada he metido ahí eh pero no llegamos siiii de nuevo me ha sido por poco por poco pero ya no da más nooo no llego nada para este circuito va mejor este que tiene más más velocidad intentémoslo de nuevo y si no y si no me doy por vencido por ahora que derrape señores que derrape venamos vamos 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 a tope a tope corre desgraciado por tu vida uy que derrape que derrape vamos 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 a tope a tope venga más frenamos frenamos es que ahí le pasaban muy cerca las piedras uy 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 aquí voy a frenar mira, mira, mira todo lo que he salido esto es frenando frenamos creo que si podemos, no uy, casi, casi que nos vamos ha sido feligrosísimo ahí me he hecho daño ahí me he hecho daño mucho, mucho, mucho uy, ahí pasé rozando las piedras ahí, yo creo que estoy he llegado, creo que es justo a tiempo a ver si hemos ganado si, ah no de pena pero ha sido por poco vamos a pintar el coche blanco con los asientos rojos lo vamos a pintar así como tengo los coches en GTA así de este color fucsia y los asientos mira, que combinación más fea oh, hay que pagar no, no, no yo no quiero pagar bueno, último último intento que voy a hacer deseadme suerte señores señores porque si no bueno, bueno, bueno voy a ir sin frenar hasta ahora mira, mira como derrapa que bueno ahora si freno lógicamente porque me salgo uy, que pena porque había llegado al final pues la cuestión en este coche como va muy rápido es ir frenando y no tiene mucho agarre claro, ok claro, va siempre en el aire también es que antes había llegado una muy buena sincronización qué pena pues aquí es a tope ahora freno un poquito y acelero vamos, vamos, vamos vamos que gracia que no toque la vida he frenado porque si no he tenido mucho miedo ahora sí aceleramos cuidado frenamos a ver, he visto cómo se ha frenado ahí y ahora esta curva claro, peligrosa vamos vamos aceleramos cuidado cuidado uy se ha hecho un poco de daño pero es aquí, ¿no? ah no ese es mi mejor record pero no es el final así que no llego ¿cuándo se termina esto? desde que ya habíamos terminado ahí pasé rozando ¿llegará? 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 sí pero no tengo mucha gasolina para más no nada más señores espero que os haya gustado qué pena de verdad todavía no me habilitan este espero que os haya gustado y ah se puede ir subiendo esto mira, mira, mira la aceleración vale, vale, vale pues antes de despedirnos vamos a hacer una prueba más uh, full vamos a hacer una prueba más vale así tal cual como está creo que abusé de de las mejoras no me había fijado eso de las mejoras veía las estrellitas y yo pensé que me las ganaba mira, mira, mira uh iba a 135 antes y ahora voy a 180 uh y gasolina también lo puse más así que a ver claro al acelerar más ahorro el riesgo de irme para abajo uh voy a chocar como he hecho ahora venga, vamos me interesa más aceleración que velocidad para salir de las curvas cuando freno ahora a tope venga hasta creo que ahora se pasó cuidado cuidado que te vas uy no ah, ya lo habéis visto ahí es que tiene la aceleración a tope uh frenamos frenamos creo que tengo bolladuras ya en mi techo oh vuelvo a intentar una más y una más vamos a intentarlo más aceleración venga que bueno no sabía que no hace más interesante ahora mira, mira como aceleró porque ahora es algo mejor de las curvas mira, mira, mira claro hay que tener cuidado el no chocar no ves ese tipo de choques hay que tener cuidado bueno bueno pues me merezco una última ahora una última ahora sí ¿estás listo? vamos mira, mira, mira qué velocidad qué bueno vamos, vamos vamos uy, que me salgo que me salgo acelerar acelerar sobre todo en las rectas luego una semicurva como esta y aquí frenar antes de caer mira, me ha ido bien ahí me ha ido bien no aquí no aquí no bueno señores nada nos vemos en un próximo vídeo lo voy a dejar hasta aquí un like si os gusta cualquier comentario podéis hacerlo recuerden el juego se llama Vertigo Racing es gratuito debajo del vídeo tenéis el link de descarga señores gracias por estar allí gracias por compartir vuestro tiempo conmigo suscríbete si no lo estás nos vemos chao chau 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 chau